Vamos a tener la suerte de, en aproximadamente 30 días, poder inaugurar un edificio que cuenta con un Zoom, que cuenta con cuatro aulas, en donde, bueno, vamos a poder desarrollar actividades de diferente índole. Nosotros nos encontramos con este edificio y el gran problema que teníamos era de dónde íbamos a sacar los fondos para poder llevarlo adelante. Evidentemente, desde los fondos comunales no lo íbamos a poder afrontar, por eso es que rápidamente, allá por diciembre, enero, empezamos a hacer las tratativas directamente con el gobernador de la provincia, con Miguel Lipschitz, el cual, bueno, rápidamente nos derivó al Ministerio de Desarrollo Social con el Ministro Álvarez y al Ministerio de Trabajo con el Ministro Genesini. Y vamos a hacer algo que se va a empezar a hacer en algunos lugares de la provincia. Que esto es un trabajo conjunto de dos ministerios que puedan solventar fondos para llevar adelante este emprendimiento. ¿En qué va a consistir? Básicamente en poder que sea un lugar en donde nuestros jóvenes, niños y jóvenes, tengan un lugar donde poder venir a desarrollarse. Que primero sea la familia, después sea la escuela, los clubes, y tener este centro que ya está, por ejemplo, haciendo apoyo escolar gratuito para todas las escuelas primarias. O sea, cualquier chico que tenga alguna necesidad de tener un apoyo escolar va al SIDEC y ya hoy hay docentes que le brindan esta posibilidad. Y te corto ahí, digamos, ¿estos docentes están a la vez subsidiados por estos dos lugares que me decías vos? ¿O quiénes son justamente lo que pueden...? Nosotros firmamos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social a través del programa Centro de Cuidado de Día, Centro de Día, perdón, y a través del Ministerio de Trabajo con el Centro de Cuidado Infantil. Esos dos programas nos van a fortalecer de recursos para que nosotros podamos, de esta manera y en forma organizada, en forma concreta y de manera que les llegue a la sociedad y que les llegue a todos los chicos, que les llegue bien, digamos. No es algo hecho, porque no se tenía pensado cómo se iba a hacer esto. Estaba hecho sin saber dónde iban a salir los recursos. Entonces, bueno, empezamos a trabajarlo de esta manera. Va a haber talleres para adultos mayores, va a haber talleres de arte, de diseño, hay talleres de cocina. Va a ser un lugar en donde las mamás que trabajen y el papá que trabaje, que la familia trabaje, puedan tener una guardería también ahí, en ese lugar. Esos chicos de cero a tres años van a tener la posibilidad de estar ahí con maestras jardineras que lo puedan atender. Por eso lo llamamos IDEX, Centro Integral de Desarrollo Comunitario. No es solamente un edificio para dar apoyo escolar, sino que vamos a tener un ropero también para, en estos casos que ahora empieza, que está haciendo frío, ya empezaron a juntar ropa y tener un roperito para la gente que más lo necesita. Bueno, estamos trabajando y lo empezamos a estructurar a través con una maestra jardinera que es psicopedagoga también y que ya, bueno, nos está marcando un poco el organigrama de este centro. ¿El lugar físico dónde va a estar anclado? El lugar está acá, a dos cuadras de acá, donde estamos ubicados. Y bueno, ya lo vamos a invitar para la inauguración. Creemos que va a venir el gobernador de la provincia. Así que, bueno, va a ser una fiesta que vamos a tener los cerudinenses y un lugar en donde, bueno, queremos que sea un lugar más de desarrollo fundamentalmente para nuestros jóvenes y adolescentes y que ahí puedan expanderse y tener distintas posibilidades. Bueno, ya lo disease, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.